Bueno, pues aquí tenemos un buen farming de John Doe, gastando pocos recursos, hasta pocos rusa, y se ve que pleno, muy bien aguantado el rompemuros, fenómeno, los maguitos dándole al rey, y se ve los maguitos dándole al rey, por detrás, matando al rey, un buen robo con Ayunta 8, ya que estaba muy cargado, grande robo, que grande robo, que viene a soltar al rey, oye, muy bien soltado ese rey ahí, aguantando hasta la última hora, dándole la habilidad, pero un pelín va a dar el rey, pero en fin, sin fin, sin fin, cada jugador, como mejor pueda, muchas veces, con la mía también, se me van, pero sí señor, que buen robo, muy bien, vamos, se ha llevado un poco más y le robo hasta el muro, esa culandera ahí, curando ese maguito, el esqueletito con el rey, zaca, plaf, adiós esqueletitos, que buena, que bueno, muy bueno yondo, muy buen robo, muy bien farming, un poco más tallado hasta los murritos, hijo, sí señor, sí me gusta a mí ver esto, así me da gusto jugar, farmear, mira cuánto un pelín más la habilidad al rey, pero de todas maneras el planito, ahí se la, la entrada del tirón con la habilidad, pero muy bien, yo creo que va a sobrar de tiempo, si esa algerita ahí, le va a dar 100%, muy buena yondo ese robo, poquito, un planito también, muy buena, enhorabuena, ahora es todo un crack.